AME 1220 Ecomedios Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires No aflojaste cuando en la provincia faltaba todo ¿Vamos a aflojar ahora? Este domingo no aflojemos Te pido por favor que nos acompañes con tu voto Juntos es posible Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos Lista 508 La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir Dijo vas a poder sacar el pasaporte en dos horas Y cumplió Randazo Va a cumplir porque cumplió Cumplir el valor de una palabra Lista 509 Frente Justicialista a cumplir Número 2 precandidata a senadora provincial Por la quinta sección electoral Inés Arrondo Conectate con nosotros Facebook.com.ar Ecomedios 1220 Espacio cedido Izquierda al Frente por el Socialismo En la primera sección Vota Jorge Ayala Valeria Viviano Senadores Provinciales Izquierda al Frente por el Socialismo Lista 504 Unidad de la Izquierda Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real Para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito WhatsApp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal. Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Hola, buenas noches ¿Cómo están todos? Aquí estamos en una nueva versión Creo que la número 26 del programa Al derecho y al revés Sí, señores Acá estamos tratando de dar las dos versiones Sobre los mismos temas Para que después los que decidan sean ustedes Los oyentes Los muchos oyentes que tenemos seguramente Del otro lado del micrófono Y no solo Nos podemos comunicar a través del micrófono Nos pueden escuchar en la AM1220 Sino también por internet Que es una forma muy eficaz Para aquel que no sintoniza bien Por allí la AM Por razones de distancia O de lo que sea En www.ecomedios.com Estamos comunicados también Pueden escucharnos Y hasta pueden vernos Porque es una HD Es una imagen Y voz al mismo tiempo También estamos en el Twitter Donde pueden enviar algún mensaje Al arrobaecomedios1220 Nuestro Facebook Que también pueden dirigirse A través de los mensajes Y hacernos llegar alguna inquietud A barraecomedios1220 Y bueno, YouTube Estamos por... Tenemos muchas vías de comunicación Y vamos a darle un teléfono Un teléfono que puede ser el 30376828 Es el WhatsApp Y otro número de teléfono directo 43251220 Bueno Buenas noches Llame ya, señor Hola, Eduardo ¿Cómo estamos? Aquí tenemos un... Acá estoy de bombero Me llamaron hoy Acá vine a actuar de el revés Así vos sos el derecho Yo soy el revés Vamos a contarle la realidad a la gente Lo que pasa es que Alejandro Se nos enfermó Está un poquito enfermito No está muy enfermo Porque va a estar con nosotros Él siempre está ¿Eh? ¿Cómo al...? ¿Qué es lo que siempre está? Va a llamar por teléfono Va a llamar por teléfono O sea, no viene pero... No viene pero va a interrumpir Bueno, pero ya tenemos en comunicación A un entrevistado de hoy Que bueno, vamos a ver si realmente Lo tenemos en línea Le decimos buenas noches Carlos Rosen ¿Estás allí? Buenas noches Estoy aquí ¿Cómo estás Alfredo? Hola Carlos Vamos a presentarte como corresponde Gracias por estar del otro lado Vamos a decir que Carlos Rosen Es un contador público Con especialidad en temas de auditoría Y Carlos Rosen Bueno, es una persona muy preocupada Y permanentemente actualizada En temas vinculados con No solo en la auditoría La contabilidad La finanza Sino en especial Algunas temáticas tales como Fraude Corrupción Y Carlos Tiene muchísimos antecedentes Pero vamos a mencionar un par de ellos Carlos es socio Socio de la empresa consultora BDO Es una consultora internacional de auditoría Impuestos, etcétera, etcétera Y él tiene por supuesto a cargo Buena parte del área de auditoría En especial Todo lo referido a temas de fraudes Investigaciones, etcétera, etcétera Y también es titular Creo que presidente De la asociación De ética y compliance Nada más ni nada menos Ética y compliance Ética es lo que hoy por hoy Mucho se necesita a través de Lo que es la actividad empresarial Él es uno de los principales especialistas En esta temática Y como tal Está interesado, preocupado Y está de alguna manera Siguiendo muy de cerca El proceso de sanción De la llamada Ley penal empresaria Es una ley que en estos momentos Bueno, se viene charlando mucho sobre ella Ya tiene media sanción De diputados Y Dios mediante Ahora se encuentra en discusión En la Cámara de Senadores Y es muy probable que creo yo Ahora le vamos a preguntar A Carlos Rosen Si hay perspectivas Que en corto tiempo Este proyecto Que hoy por hoy es un proyecto Pueda transformarse en ley Y bueno Y a ver Cuál puede ser su opinión O cuál es su opinión Sobre el contenido Del proyecto Tal como se los conoce A este momento ¿Qué tal Carlos? Hola, qué tal Bueno, muchas gracias Por la invitación A conversar con ustedes Y también gracias Por la presentación Me asusté un poco Cuando dijeron Que tengo muchos antecedentes Pero por suerte Dijiste los buenos Respecto de tu pregunta De cómo De cuál es el estado De este proyecto De ley Con media sanción De diputados De responsabilidad penal De las personas jurídicas La verdad es que A mí me toca Caminar tanto Por diputados Como por senadores Y ellos mismos Tienen dudas Sobre cuál va a ser El momento De sanción Ninguno tiene dudas De que se va a sancionar Y que se tiene que sancionar Algo Porque Por requerimientos Para formar parte De la OCDE Es algo muy necesario Y además Que es una tendencia Internacional Responsabilizar A la persona jurídica Por delitos Sobre todo De corrupción Y algunos otros Que ya existen En Argentina En delitos tributarios La persona jurídica También es responsable Perdón Carlos Te saluda Eduardo Fabiardúa ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal Eduardo? En esto te quería hacer Una pregunta Me interesaba también Puntualizar los cambios Que hubo Respecto Del proyecto original Y la media sanción Y en este tema De los delitos Por lo que vos nos decís En tu nota Hubo un cambio Respecto de acotar Solamente Como era antes A los delitos Contra la administración Pública Y el cohecho Transnacional Hubo un cambio Y se amplió Exactamente Hubo Una ampliación Producto De las negociaciones Entre los diferentes bloques Hubo bastante presión Para Poner dentro Todos los delitos Que se encuentran En el código penal Por lo cual Ahora en alcance Súper amplio Incluso Más amplio Que en la ley De responsabilidad penal Chilena Que hay solo Cuatro delitos Sancionables ¿No? Bien ¿Y esto qué fue? Una presión Se entendía Que era como Un privilegio Que solo estuvieran Ciertos delitos Y no todos Y en realidad Lo que sucede En la práctica Con esto Es que se complejiza Mucho El entramado jurídico Porque a la vez Que se está tratando De sancionar Esta ley Por una urgencia Como la que acabo De mencionar De pertenecer A los países Que están en la OCDE Por otra parte Se está redactando La nueva versión Del código penal Y hay un equipo De gente muy experta Que está Detrás de esto Entonces Se producen Como dos bandos Uno que está Rápidamente tratando De aprobar Esto en particular Y después Una reforma Del código penal Que es muy importante Claro Y vi también Que Aquel criterio Del programa De integridad ¿No es cierto? O sea Aquella situación En la cual La culpabilidad O no De la persona jurídica Podría depender Del defecto De organización Para decirlo De alguna manera ¿No? De la falta De culpa De vigilando Esto se atenuó Y no Porque antes Entiendo que El proyecto Decía Que si se cumplían Todas las reglas De organización Interna Formal De procedimientos De sistemas Etcétera Etcétera La persona jurídica Quedaba Exceptuada Y ahora Pareciera que esto Es simplemente Un atenuante ¿Es así? Exactamente Al principio La ley Que resultaba Del modelo Chileno Y de algunos Otros países También En forma similar Tenía un régimen De responsabilidad Atribuible Por la La falta De De cuidado Del management Para poder implementar Para poder implementar Todos los controles Adecuados Entonces cuando Se verificaba Que eso Que eso Existía Esa falta De cuidado Por la falta De implementación De un adecuado Programa De compliance O de integridad Se atribuía Directamente La responsabilidad Ahora quedó La responsabilidad Como objetiva Es difícil Atarla Y por eso Y por eso Y por eso también El programa No es más Un eximente Sino que es un atenuante O sea No hay incentivo Para el programa O hay menos incentivo Hay incentivos Pero no son los mismos Porque Por un lado Si hay incentivos Porque primero Es la forma De evitar Problemas graves Y un problema grave Hoy Puede ser una multa Hoy no Cuando se sancione la ley Puede ser una multa Una multa graduable Entre el 1 Y el 10% De los ingresos Bruto Promedio Del último año De la compañía Del último año Y Y la multa Y la multa Puede ser agravada Llegando hasta un 20% Pero también Mediante un acuerdo De colaboración Y otras acciones Podría Resultar en un 0,1% Y en eso No es un eximente Pero es un casi ¿No? Carlos Te cuento Que además Hoy Bueno Y si bien Lo tenemos acá En persona Alejandro Dulkaro Lo tenemos Sí en la línea Interesado En formarte Alguna pregunta ¿Nos escuchás Alejandro? Sí Los estoy escuchando Desde el primer minuto Bueno Alejandro Que espero que te recuperes Pronto Los tenemos también Eduardo No tenés justificación Alejandro Bueno mi voz Habla por mí ¿No? Sí seguro La practicaste Hace un rato Ya sé Lo saludo Lo saludo A Rosen Y le aprovecho Lo que él estaba Contestando Para preguntarle Él hablaba De las sanciones Económicas Una pregunta ¿Usted piensa Que ese porcentaje Sobre los ingresos Brutos de las empresas Se tiene que calcular Solo sobre los ingresos Que hayan declarado O si se probara Que tuvieron otros Sería sobre los ingresos Reales? Sinceramente Es una pregunta Que es la primera vez Que la escucho Y me parece Súper interesante Me atrevo Sin pensarlo Demasiado Que debiera Calcularse Sobre los ingresos Reales Y estamos en un país Donde Presumiblemente El grueso De las empresas Sobre todo Las más pequeñas Podría llegar A no estar declarando El 100% De sus ingresos Bueno Esas se salvan Por suerte Porque no entran Las micro Y las pymes ¿No? Exactamente Pero creo que las grandes También tienen algún tema Extracontable ¿No es cierto? Yo creo que por un lado Pueden tener un tema Extracontable Eduardo Para decirlo amable Por el otro lado Además Cuando hablamos Por ejemplo De las controladas Que es la otra pregunta Que le iba a hacer A nuestro entrevistado Porque la responsabilidad De las controlantes También la incorpora La ley Por suerte A mi criterio ¿No? Y de repente Una controlada Puede tener Algún nivel De ocultamiento Mayor Exactamente Si se tiene Influencia Significativa O control Sobre Sobre la otra empresa Queda alcanzada Y es así Como usted dice O sea Sería un ingreso Consolidado Del grupo En la teoría De Alejandro Ducaroflo No sé si sale Eso del proyecto Pero No, no, no El proyecto Además de Bueno Que es proyecto También va a merecer Una reglamentación Y va a tener Operatividad Bastante lejos De la fecha De sanción El día De que se sancione Sí, por otra parte Pero no va a dar tiempo Para reglamentarse Yo no dije Que los ingresos Debieran ser Los de todo el grupo Porque lo que Sí dice la ley Es que las controlantes Tienen responsabilidad Por los actos De las controladas Y por las consecuencias Económicas Pero no habla De los ingresos Del grupo Me parece que no Me parece que la pauta Muy importante No sé si el colega Está de acuerdo con eso La pauta muy muy importante Está dada también Porque la multa En caso de que haya multa Y no haya acuerdo Que la otra parte Interesante Me parece que la ley La multa No puede ser menor A tres veces El beneficio obtenido A raíz del acto De corrupción No del delito Exactamente Eso lo estipula La ley Pone ese piso Y además También Estipula Que se debe ir A recuperar El dinero mal habido ¿No? Carlos Una pregunta Además de la multa ¿Vos crees que los fiscales Que entiendo Sería el interlocutor Judicial válido En esa Pretendida negociación Para que El sistema Digamos De multas Cuente con un atenuante Decía Si esos fiscales Penales Con los cuales Cuenta la Argentina En estos momentos Están en condiciones De negociar Entre comillas Y en el buen sentido De la palabra Con las empresas A fin de discutir La forma de colaboración Y la disminución De una sanción A ver En principio A mi me ha tocado Implementar Unas cuantas áreas De compliance Y revisar Unos cuantos Programas Decenas Yo creo que Quien no tuvo La experiencia De ese lado De mostrador De entender Lo que realmente Implica implementar Un programa De integridad Uno parte De la base Que dista De estar en condiciones Salvo que se entrene O se capacite Carlos Vamos un poquito Más atrás Vos sos un especialista Explícale a la audiencia Que es un programa De integridad Un programa De integridad Es una serie De integridad Como por ejemplo Los chilenos Que es un programa De prevención De delitos Pero en general Lo que está tratando De hacer Es lograr El buen comportamiento De la gente O sea Si una empresa Pone en marcha Un programa De integridad Eficaz Que funcione Que sea bueno Las posibilidades De reducción De las multas O sanciones Se van Van disminuyendo Van mejorando La situación De la empresa ¿Es así? Exactamente Las probabilidades De que no ocurra Este tipo De acciones No deseadas Disminuye dramáticamente ¿Y quién aprobaría Estos programas De integridad ¿Se pensó En algún tipo De acreditación De decir Bueno Tengo un programa De integridad Aprobado por XX Y entonces Si lo cumplí Soy merecedor De los que cumplieron El programa de integridad Porque también Puedo dibujar cualquier cosa Y ponerle el título Programa de integridad ¿Correcto? Bueno Eso que estás diciendo Es súper interesante Porque hoy En todo el mundo Sobre todo En los países desarrollados Se está hablando De compliance make up O compliance para la foto Y llamativamente Lo que suele suceder Cuando el regulador Presiona mucho Porque existen Los programas Lo primero que se hace Es salir bien en la foto Por ejemplo Un código de ética Tiene que estar comunicado A miles de personas En una compañía grande ¿Qué va a tratar de hacer uno? Tendrá una constancia De que lo ha comunicado Ahora Realmente La gente Entiende lo que dice Está en condiciones De actuar en consecuencia ¿Existe un compromiso De cumplirlo? Y la verdad es que Cuando se pone todo el foco En receptar las firmas De cada uno Que lo leyó Y hacer un cuestionario A fin de año Lo más probable es que no Por eso hoy Se está tratando De trabajar Con algún tipo De dispositivo Vinculado a la transformación Digital Donde en forma mobile Uno pueda ver el código Responder preguntas Recibir todos los días algo Eso se está Mejando continuamente ¿Existen autoridades Certificantes De estos Programas de integridad En otros países del mundo? Que digan Que en este programa Fue bien hecho O sea Habría que certificar Si el programa es bien hecho Y luego si se está cumpliendo ¿No? Bueno Frente a la necesidad Que tiene un fiscal Que va a negociar la pena O un juez Que en pocos días Tienen que entender El nuevo trabajo En teoría ¿No? Que hizo una empresa Para implementar esto Este tipo de autoridades Se tiene que valer De algún tipo De acreditación Del programa Entonces Acá se genera Esta complejidad De ver Como Quién lo puede Quién puede dar fe De que el programa es bueno En Chile Por ejemplo Existen entidades Que certifican Los programas Son Firmas Totalmente independientes De las que implementan Y Y es Es un modelo Muy particular Por ejemplo En España Se acaba de Aprobar La ISO 19.601 Que es un desprendimiento De la ISO 19.600 Que es no certificable Que es del sistema De gestión de compliance Y esta ISO 19.601 Que es sistema De gestión De compliance Penal Sirve para que Las empresas Lo tomen de modelo Y algunas Se lo empezaron A certificar Por ejemplo En Perú Que también Hay una nueva Nueva regulación Al respecto Sobre corrupción Lo que optó El regulador Es darle A la comisión De valores Peruana La autoridad Para expedirse Sobre la adecuación Del programa De compliance Toda vez que Existe un delito Cuando uno Habla con las autoridades De la comisión De valores De Perú Se quieren matar Porque no tienen Idea de lo que es Un programa De compliance De hecho Espero que no me estén Escuchando en Perú Hay una evaluación En curso Toda Latinoamérica Te está escuchando Lamento Pero esto llega A todo el mundo Te hago una pregunta Estos programas ¿Son primos hermanos De los códigos De buen gobierno Corporativo? Tiene mucho que ver Con el buen gobierno Porque parte Del buen gobierno Es la gestión De riesgos Y cuando uno Está gestionando Riesgos Uno de los riesgos Más importantes Que puede gestionar Es el riesgo Del fraude Ahora Carlos Si me disculpa Me agrego Con una pregunta Yo creo que El tema del buen gobierno Me parece una idea Bárbara Creo que estamos Todos muy interesados Los profesionales Que nos escuchan Seguramente también Pero me da la impresión De que la preocupación Real que puede tener La sociedad Es si va a funcionar El artículo 20 Y siguiente De la ley Es decir El acuerdo De colaboración Eficaz Si esta ley Va a ser La que realmente Abre la puerta A que la Argentina Tenga su proceso Parecido En alguna mínima medida Al lavallato Por ejemplo Y yo me agrego Antes de contestar Con algo Que sabemos muy bien Que funciona En la Argentina Que es echa la ley Exactamente Entonces El problema No es tanto El texto Creo yo Sino La complejidad De la implementación Están saliendo Están saliendo Estamos en un país Donde este tipo O la media sanción A los delitos A los delitos de lesa humanidad Porque en realidad Ahora Cuanto más Lejana sea la prescripción El poder de negociación De parte del Estado O del fiscal Si se quiere Representación del Estado Aumenta Y las posibilidades De conseguir Alcanzar Cierto tipo De justicia También Tiene más posibilidades ¿No te parece Carlos? Ese es el lado bueno De la imprescriptibilidad Y lo vemos Por ejemplo Cuando Algunos jueces Miran para otro lado Y Vudú Queda libre ¿No? Exacto Para citar un ejemplo Porque Ese es el caso Donde la prescripción Funciona mal Seguro Yo creo que hay dos Antecedentes interesantes Para mencionar Un antecedente reciente De Perú Que decidió La modificación De su constitución Hay que refrendarla Todavía no Pero aprueban La imprescriptibilidad De los delitos de corrupción Y el otro caso Es el de la ley De Bolivia Que hace muchos años Tiene la imprescriptibilidad Es un tema interesante Constitucionalmente Es un tema discutible Pero yo creo De acuerdo con Alfredo ¿No? Lo que pasa es que tendría Que haber una rendición De cuenta final De cada Claro Tendría que haber Un juicio de rendición Esa sería La base Yo lo que quería comentar Que me parece muy interesante Estos programas de integridad Y que se reglamente Y formalice Procesos internos Porque Cuando el fiscal Investiga Realmente ¿Qué hace? ¿Qué hacen los jueces Y fiscales penales? Dicen Yo no sé nada Ni tengo por qué saber nada Me denuncian un delito Bueno Voy a preguntar a la gente ¿Cómo se hace esto? Porque yo no tengo Obligación de saberlo Viene uno Declaró un testigo Piden un oficio Preguntan Acá en cambio La regla A la que debió Someterse la conducta Va a estar ya Aprobada En esta En esta norma En este código interno De integridad Entonces es mucho más fácil Cotejar conductas Que cotejarlas contra nada Me parece que en eso Es un gran progreso Ahora acá Eduardo Me parece que Alfredo y Carlos Nos pueden ilustrar más Porque por lo que yo sé Hace años La AFIP También estableció Y no sé si la UFI No estableció Normas sobre lavado Que exigen Estructuras Y Digamos Esquemas internos En las empresas Para preverlo Con responsabilidades De compliance Y que yo sepa Eso tampoco mejoró Se está instrumentando ¿No? Está progresando mucho Fijate que hay una gran demanda En Argentina De profesionales Que se dediquen a estas cosas Pero mejoró La situación del lavado Que es lo más importante Sí, Carlos nos puede ilustrar mucho Se va armando una red Se va armando una red Yo les cuento algo En general Desde que Ahora Argentina Tiene una trayectoria Muy importante En materia de compliance Sobre todo por esto ¿No? Porque la UIF Implementó esto De los sujetos obligados Que entre otras cosas Tienen que tener Un oficial de cumplimiento Ese es el lado bueno De toda la trayectoria In compliance Que existe en nuestro país El lado malo Es que cuando Se estructura La función de compliance Y el rol de compliance Oficial de cumplimiento Solamente Por lo que llamamos Requisitos Que es cumplir Con determinadas Cuestiones obligatorias Nos olvidamos De la otra mitad De compliance Que es tan O más importante Que la primera Es lo que llamamos Compromisos Que es todo lo bueno Que la organización Quiere para su gente Que es una autorregulación Que lo dicen Los códigos de ética Conducta Algunas políticas Que no son necesariamente Exigencias legales Pero que promueven Mucho el cumplimiento De la ley Promueven A resolver valores Y hacerlo correcto Entre otras cosas Lo que logran Es el máximo cumplimiento Regulatorio Cuando no existe Es otra parte Aunque parece Que uno está hablando De cosas blandas Y menos necesarias Que el cumplimiento De la ley Está demostrado Que la ley Se incumple Sí Efectivamente Yo creo que todavía Estamos en pañales En este tema Pero no olvidemos Que estamos hablando De un proyecto De ley Todavía ni siquiera es ley Mucho podemos imaginar De qué manera Se va a cumplir O no cumplir En nuestro país Pero yo diría Lo siguiente Hoy Con lo que tenemos Es bastante Lo que hemos ahondado Aprendimos un montón Gracias a Carlos Rosen Especialista En temas de fraudes Investigaciones Perteneciente A la consultora BDO Que hoy le ha permitido Conversar con nosotros Y eso lo agradecemos Por supuesto Y seguramente Lo vamos a volver A convocar A Carlos Para el momento En que esto Se transforme En una norma En una ley Y tal vez Y con seguridad Cuando necesitemos Conocer acerca De una posible Reglamentación O puesta en funcionamiento Así que Carlos Te queremos agradecer Muchísimo Por esta Entrevista Y bueno Y seguiremos en contacto ¿Qué te parece? El agradecido soy yo Me encantó Oler con ustedes Y prometo Que la próxima Cuando exista la sanción Voy a estar presente Ahí con ustedes Conversando Con todo gusto Muchas gracias Gracias Carlos Y antes de ir al corte Quiero decirles Que están Gracias Nosotros estamos Al aire Gracias a dos Grandes personas Que están del otro lado Del mostrador Pero que son Imprescindibles Que nos dan De vivir Uno de ellos Es Nada más Ni nada menos Que Gerardo Subiranz Nuestro operador Estrella Este A cargo De los controles Y nuestro controlante Y después Y después Aparecieron los Los ruiditos Y después El otro personaje Infaltable Federico Politi La persona Que está Absolutamente En todos Nuestros detalles Gracias Grande Federico Y nos vamos Al corte Muchas gracias Somos la nueva Generación Con la fuerza De la gente Vamos a crear La Argentina Del siglo XXI Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Al Partido Federal Provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal Senador Nacional Julio Cruciani Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Espacio cedido Al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires Proponemos Que todos Los funcionarios Políticos Cobren Como una maestra Nosotros Como diputados Lo hacemos Y aportamos La diferencia A las causas Populares En Provincia De Buenos Aires Nicolás del Caño Diputado Nacional Frente de Izquierda Lista 510 Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real Para que la sigas remando Aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos WhatsApp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Un equipo de columnistas Que no son periodistas profesionales Sino ciudadanos Con formación universitaria Vocación de verdad Y compromiso social Bueno, estamos nuevamente al aire Y vamos a retomar Con un breve comentario ¿Te parece Eduardo? Sobre lo que acabamos de conversar Con Carlos Rosen Y son temas que se trasladan de lo penal También al movimiento comercial de la empresa A la organización empresaria ¿Vos te crees? ¿Te parece que esto va a incrementar algún costo de la empresa también? Mirá, puede haber un costo ¿Cómo lo van a tomar los empresarios? Pero como no aplica a las pymes Sino que aplica a empresas más grandes Me parece que es un costo más que razonable Y que debería ser soportado Las empresas tienen que profesionalizarse cada vez más ¿No es cierto? Y esto implica un ejercicio de profesionalización No solo de su gestión De compras, de ventas De procedimientos Vinculados a la empresa en sí Sino vinculados Al flujo de fondos A los intereses en juego A los deberes de los directores De lealtad y diligencia Me gusta el tema Yo recuerdo cuando salió Hace ya por el año 2000 2001, 2002 La ley de lavado de dinero Y sus primeras reglamentaciones Que una de las quejas mayores Por parte de los especialistas Y en especial de los empresarios Era que ponía en carga de ellos Una serie de obligaciones De informar De reunir ciertos requisitos De organización interna De cumplimiento de normas ¿Qué les iba a implicar? Estimaban ellos Unos costos De auditoría Y de asesoramiento Y de consultoría Muy elevados Después, bueno Pasó el tiempo Y eso fue La clave es el criterio dimensional Sabés que a veces En la Argentina no tenemos Tenemos la misma ley de quiebra Para el ama de casa Que para la gran empresa Tenemos la misma ley No, no, pero acá en este caso Esto no es aplicable En este caso A las pequeñas Acá ya tenemos Claro Acá ya tenemos Un principio dimensional Que me parece Sumamente interesante Positivo Creo que tenemos Que ir Además nosotros Luchamos en Argentina Contra los extracontables ¿No es cierto? Que vienen históricos Y cómo se manejan Bueno, esto de a poco Me parece que va a ir Limpiando Los extracontables Y dejando pocos huecos Muchachos Una de las cuestiones Que no se Seguimos con Alejandro Y me perdonan Porque yo estoy ahí No estabas enfermo Como un fantasma Estoy como un fantasma Bueno, bueno Navegando sobre ustedes Se levantó de la cama Y nos quiere dar su opinión Alejandro ¿Qué decís vos? No, yo creo que Lo que ustedes plantean Es lógico Las preocupaciones Digamos sobre este tipo De cosas Que no se conviertan En formalidades burocráticas Y tecnicistas Me parece lógico Y sobre todo costosas Para nada Pero creo que La clave de esta ley Es otra Tenemos muy muy en claro Nosotros Que es otra Se trata Fundamentalmente De introducir La posibilidad De evitar Que los beneficios Se consoliden Entre las empresas Mientras los responsables De los delitos No van presos Por un lado Porque hasta ahora Ese era un problema También Muchos de esos beneficios Iban directamente A sociedades Mientras El autor Que además En general Queda impune No tenía Se la llevaba Un poco Es decir Recibían el beneficio Y no tenían posibilidad De condena Pero por el otro lado Me parece que lo más importante Claramente Es el tema De la acción premiada Que en la ley nuestra Tiene otro nombre Se llama acuerdo De colaboración eficaz Creo que esa es la clave Para que verdaderamente Demos una vuelta En este camino Contra la impunidad Bueno Esperemos que funcione La verdad Que es una expectativa Yo te entiendo Creo que tenés razón Puede ser También lo podemos tomar Como el revés De la otra posibilidad De la postura O el derecho ¿No es cierto? Y el revés Es la opinión nuestra Sobre costos Pero lo que decimos No sea cosa De que impongamos En marcha Normas Leyes Reglamentaciones Que de pronto Lo único que hagan Es aumentar los costos Hacer más complejo El proceso De investigación Ponerlo en manos De gente Que no está Totalmente capacitada Como me parece a mí Que va a ocurrir Si no se introduce Un mecanismo De puesta A tono Por parte De los fiscales Porque va a estar En manos de ellos La posibilidad De detectar Y negociar Este sistema De colaboración Eficaz Alfredo Que aprendan Sobre la marcha Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vos fíjate Yo pensaba Esta situación Por ejemplo De ayer De la condena De Menem Hoy estaba viendo Por televisión Un gigantesco acto En respaldo A Menem Hablando de su Proscripción Bueno Creo que hay cierta Analogía Lo que vamos a pensar Frente a alguien Que está condenado Dos veces Como la condena No está del todo firme Porque le falta Un recurso extraordinario Que es extraordinario Porque tiene una condena Ya definitiva De casación penal Es pobre hombre Lo están proscribiendo Si pero te voy a dar Una idea Desde el revés Y espero que tu estado De salud No se agrave Por esto Desde hace mucho tiempo Por lo menos En derecho concursal Se buscó Separar al empresario De la empresa Y decir Bueno Usted empresario No merece Una solución Concordataria No merece Pagar menos Y en cuotas Porque usted se portó Muy mal Usted no lo merece Pero su empresa Sí Yo usted lo separo Lo saco Lo sanciono Pero su empresa Que es un factor Interesante En la economía Capitalista Que es fuente De mano de obra Que crea bienes Y servicios Que se integra En el crédito De dar y recibir crédito Que tiene una función Se pueden separar Ahora bien Esta ley Fíjate Esta ley Fíjate Que le pega a la empresa Por lo que hizo el empresario Yo no estoy tan de acuerdo Te lo digo desde el revés Pero Está pegando a la empresa Por lo que hizo el empresario Entonces vos decís Bueno Entonces la empresa Pierde su solvencia Pierde su equilibrio Pierde su sustentabilidad Despide Cierra No está planteado así En la ley Las sanciones Se pueden aplicar De una manera proporcional Incluso en plazos largos Como para asegurar Que la empresa No se ve afectada En su capacidad De continuar No vi esa norma Sí Hay una posibilidad De financiar las multas Hasta en 5 años Pero el que tiene La facultad Es el juez Otra vez Está en cabeza De la jurisdicción A mí me parece Que es una frontera finita ¿Sabés? Que tenemos que Estar muy atentos Yo creo que hay que avanzar En todo esto Y ver qué pasa Pero con estas Previsiones O prevenciones Para que no Se transformen En un problema O en un fracaso ¿No? Pero unido Con el resto De los temas Que tenemos propuestos Para el día de hoy Y vos algo Mencionaste Alejandro El tema Menem ¿No? Qué gran tema La decisión De la Cámara Nacional Electoral Sí señor Después de haber dado Muchas vueltas De haber pasado Por el fiscal De primera instancia De haber pasado Por la jueza De primera instancia Tendo yo Llega a la Cámara Y de pronto La Cámara Decide de una vez Por todas Decir bueno No podemos seguir Teniendo como Candidato A senador A una persona Con tanta cantidad De antecedentes Penales Aunque no estén firmes En su totalidad Pero están Como si lo fuera Casi firmes Pues uno Es un fallo De la Cámara de Casación Dejemos Un poco A llorar Dejemos el tecnicismo ¿No? Pero ¿Sabés qué Alfredo? Yo creo que es muy claro El fallo Porque el fallo Dice muy sencillamente Que toma la doctrina Del caso Romero Férez En el 2003 Aclaremos Un caso Que nadie Objetó Salvo el propio Romero Férez ¿Cómo fue ese caso? ¿Lo podemos comentar? En ese momento Tenía dos condenas De primera instancia Por delitos Vinculados Con la corrupción Es decir Con el ejercicio De la función pública Y lo que dice La Cámara Que es lo mismo Que dijo entonces Y que aclaremos La Corte Lo confirmó Tácitamente Porque rechazó El recurso extraordinario En aquel momento Es que hay un requisito Para todos los cargos Que está dado Por el artículo 16 De la constitución Y es el de la idoneidad Alguien tiene que ser idóneo Somos todos iguales Pero el único requisito Para cumplir un cargo público Es ser idóneo Y dice Quien está condenado No es idóneo Porque tiene que haber Un estándar Más elevado Para un candidato Nada menos Que un cargo En el Congreso de la Nación Yo creo que esa jurisprudencia Es definitiva Básicamente la Cámara Lo que hace es Remitirse al fallo anterior Y estableció una vara Además A partir de ahora Mi criterio Que es que Quien está condenado Repito Condenado No procesado Está claramente Incurso en la causal También del artículo 66 Aunque no esté firme Aunque no esté firme Porque si no está firme Eso dice la Cámara Eso lo confirmó la Corte Yo te lo quiero Comentar o discutir Si se puede Del derecho y revés Lo pienso Mientras no hay una sentencia firme No rige el principio de inocencia Si Acá no solo Los que argumentan Del otro lado Dicen que no está firme Sino que además Que hubo Creo que en el caso Armas Si no me equivoco Alguna sentencia De alguna instancia Que fue a favor En el caso de contrabando En el caso de contrabando de armas Que fue a favor De Carlos Mene Es decir Como que hay sentencias Contradictorias Y todavía no está El fallo definitivo Pero bueno Más allá de eso Charlando En charlas de café Con algún que otro amigo Y esto también Para ponerlo En el lado del revés De esta charla De esta conversación Que estamos teniendo Es para que te suba la fiebre Alejandro Resulta que Hablando con un par de amigos Dice Pero fueron excesivamente Exigentes En un país como la Argentina Además Carlos Mene Es el mejor tipo El mejor presidente La mejor persona Que hemos tenido En la casa de gobierno Dios mío Como persona No estamos hablando Como en su conducta Sino En el trato afable Con la gente Con los amigos Con los empleados De la casa de gobierno Ah bueno En campeón mundial En carisma Me dijeron que Robledo Puche Es muy simpático Bueno Bueno De acuerdo Pero está bien Que todo esto En un país Como la Argentina Qué horror No habrá sido Tal vez Lo que ha pesado Hasta ahora Como para No llegar A separarlo Yo sinceramente Creo que lo que Sí pesó hasta ahora Claramente Es un planteo Corporativo De la política Me da la impresión De que Hay una defensa Que por supuesto Frente al escándalo Porque acordémonos Que la Cámara de Diputados Separó Por ejemplo A Luque El diputado Catamarqueño Por el caso De María Soledad A Varela Cid Que después Fue absuelto Por prescripción Si mal no recuerdo Pero ya estaba Procesado Procesado No condenado Por un delito También de Pedido de coimas Y a otra Diputada Formoseña Si mal no recuerdo Que había amenazado A unos periodistas Es decir Que el estándar Doble Es tremendo Menem está condenado Desde 2013 Por tribunal oral Y como vos sabés Muy bien Alfredo Porque es una causa En la que interviniste Personalmente Dos causas Bueno Las dos Pero en particular En la de sobresueldos Que también está condenado Está condenado Por pagar 600 millones De dólares Cosa que nadie discute Ni él A funcionarios De su gobierno Durante varios años Y me consta Porque el monto Lo determiné yo El monto Lo determinaste vos Exacto Pero bueno Yo quería igualmente Esa persona puede ser Puede ser candidato A senador No sabés que técnicamente Opino De forma parecida A la tuya Pero además Tenemos que agregar Que tiene dos causas más No son dos Sino que son cuatro Tal cual Dando vueltas Que está la de AMIA 2 Creo que se llama Que está en juicio oral Y está en juicio oral Pero bueno Ahí está bastante Bueno Pero el Congreso También tiene la facultad De amnistiar Y de indultar Me parece que no ¿No? ¿Cómo no? ¿No es el presidente De la facultad? Bueno O sea La política Quiero seguir a la relación Entre política El Congreso puede amnistiar Y el presidente Indultar Quiero ir a la relación Entre política Y derecho Y sentencias Es una relación Para los dos lados ¿No? Puede haber una sentencia Definitiva Condenando Y de golpe Indultarte ¿Correcto? Sí, puede haberla Por supuesto Sí, sí, sí Ahora otra cosa Que también puede haber Una suerte De reacción violenta De toda la sociedad Por algo por el estilo ¿No? Cada uno se hará cargo De las medidas que toma Bueno Bueno, eso Ese esquema No podemos computarlo Porque si vamos a hacer las cosas Por eso Creo que Tenemos que reconocer Que el orden jurídico Está condicionado Dentro del mismo orden jurídico Al orden político Ahora fíjate Eduardo Dentro del mismo orden jurídico Pero el indulto Nunca lo podría habilitar Para ejercer un cargo público Pero una ley Podría decir que sí Si hay una sanción Judicial De inhabilitación Perpetua Como tiene Menem Ningún indulto Podría habilitarlo ¿Por qué? ¿Por qué no podría? ¿Por qué no podría? Bueno, a mí me da la impresión De que quien Adopte un acto De ese tipo Se expone Incluso a un juicio político ¿No? Pero Es una vulneración Con ese criterio Podemos Indultar A cualquiera No importa El tipo de delito Que haya cometido Y se acaba La división de poderes Pero lo que no podemos Ignorar En que todo este tiempo Menem Como senador No ha aportado Creo que Absolutamente Ningún proyecto De ley Absolutamente Tampoco Prácticamente Asiste A las A las sesiones Ni ingresa Ni participa De los debates Entonces uno se pregunta Es un senador Que no solamente Se le está pagando Como tal Sino que Usted Sabes vos Saben todos Que Cada senador Tiene Un grupo De personas A su cargo Asesores Empleados Etcétera Etcétera Que digamos Son 15 20 personas Que supuestamente Están En definitiva Y nada Eso Está ocurriendo Esto también Lo tenemos que poner Totalmente de acuerdo No sabemos Si no lo hacen No No lo hacen No lo hacen Sino que Que me pregunto Que estarán haciendo Esas personas Si su jefe Este El senador Hasta ahora Carlos Menem Estaba Prácticamente Ausente ¿Qué hacían? Se dedicaban ¿A qué cosa? Iban a trabajar Todos los días Yo les congreso Que el año pasado Cuando hicimos Una campaña Bastante Enérgica Reclamando Leyes Como la del arrepentido Como la del acceso A la información pública Que finalmente Por suerte Son una realidad La extinción de dominio No dejemos de mencionarla Alfredo sigue esperando Para que me paro Parece Pero En aquel momento Hicimos una larga recorrida Por el congreso Y les puedo asegurar Que no hace falta Más que transitar Los pasillos Para comprobar La cantidad De diputados Y senadores Que van muy poco Pero nosotros No podemos Desprestigiar A los representantes Parlamentarios Porque vamos a desprestigiar La democracia Y vamos a terminar Como los militares Que decían No sirve Cerremos el congreso No Edu Vamos a reclamar Que hagan su trabajo Como corresponde Yo estoy de acuerdo Con Alfredo Alguna vez Tendríamos que tocar Como tema Por qué diablos No les descuentan Las dietas Como corresponde A los que faltan A las sesiones Señores Este tema Yo creo que ha tenido Un encasillamiento Un encuadramiento Adecuado Veremos que pasa En los próximos días Ya hay movimientos En apoyo Al expresidente Así que bueno Veremos Seguiremos La noticia De los diarios Pero hoy Hubo otra novedad De estos días Que nos ha impactado Por varias razones Pero la primera De ellos Es porque Después de una sesión En donde El ex ministro De planificación Julio De Vido Ha salido airoso Y no ha podido Y no ha podido Ser separado Del Congreso De su función De diputado ¿No es cierto? Nada más ni nada menos Y continúa No solo en sus funciones Sino a cargo De una importantísima Comisión De la Cámara Resulta que su cuñado El llamado Mono Minichelli Ha sido atrapado Hace un par de días Después de una De estar prófugo Por algo así Como 10 o 11 meses Es un tiempo Bastante largo Y resulta ser Que parece Que en realidad Estaba caminando Por las calles Como si nada Sin hacer ningún esfuerzo Para ocultarse Y se lo encuentra Al poco tiempo después De haberse dispuesto O de haberse fijado Una recompensa Para quien Denunciara su paradero Parece que dijo Hola soy yo Si me estaban buscando Bueno Es la importancia De los incentivos Bueno Y recordemos Que Minichelli Que es nada más Ni nada menos Que la persona Sindicada como uno De los principales Integrantes De una especie O mafia De la aduana Dedicados ellos Al contrabando O más bien Si se quiere A rescatar O sacar Contenedores Con mercadería Importada Y no Santa Digamos En la aduana Argentina Y sacarla Inventando Falsificando Documentación Papeles Y demás Alfredo Yo te hago una pregunta Porque vos conoces Bastante el tema Sobre todo A nivel de fraudes Estamos hablando De gente Que por ejemplo Detectaba Contenedores bloqueados En situación de rezago Cambiaba Cambiaba el quit Y lo reinsertaba Esto es lo que explica Alconada Amón Bastante detalladamente En la nación Y yo digo Esto por supuesto No se puede hacer Sin una estructura Enganchada Totalmente coordinada Con el interior De la aduana Tal cual Bueno Vos sabés que Entre los 10 procesados Que hay en esta causa Existen agentes De la aduana Funcionarios De la aduana O sea que Si coincido contigo Es así Y esto podía Podía hacerse efectivo Podía realizarse Porque tenían No solo Agentes de la aduana Que estaban Participando En el delito Y ahora están Procesados Y no sé Si hay alguno Detenido Creo que Paolucci Es uno de ellos Sino que también Tenían lo que Todo el mundo Conoce Y falta comprobar Es un poco más difícil Que es El amparo La protección De la política No por nada Minicelli Era El cuñado No es cierto Es así De Julio De Vido Si Hay el hermano De un ex juez También penal Involucrado Un ex jefe De la aduana Tal cual Paolucci Ahora Yo realmente Me pregunto Porque es una magnitud Y vos tenías El dato De la magnitud Económica De esto Es escandaloso Bueno Yo creo que Todavía no lo pudieron Llegar a determinar ¿Qué número tenés vos? Yo tenía Miles de millones Porque estaban Remontándose A muchos años Para atrás Si Esa es la investigación Que hizo el actual Titular de la aduana Pero no sé Si todos caen En cabeza De esta agrupación De esta asociación Ilícita Me parece que allí Hay Hay distintas Mafias Por decirlo De alguna manera Que operaban En la aduana En todos estos En la medida En la medida Que no haya Impedimentos procesales Va a avanzar Con mucha celeridad Al igual Que la fiscal Que está Al cargo De la causa Que es una ¿Ustedes piensan Que estas Causas Así Penales Tienen influencia Sobre la política Sobre los votos Sobre las elecciones? Lamentablemente no ¿Hay alguna influencia Directa? Yo creo que Lamentablemente no Yo también Me parece que Hay sectores Que pueden cambiar Sus votos En la juventud Que creen Un cambio Esto que estamos Hablando nosotros En este programa No sé si por la hora Lo que sea No influye No incide En el común De la gente Porque es un tema Inasequible Inalcanzable Difícil Complejo Y además Que no pasa No afecta Directamente Sí indirectamente Hay una matriz ¿Es cultural que a esto No le asigna La importancia Que debería asignársele? Sí, hasta que se produce Algún episodio Fijate que Tenemos ley del arrepentido Gracias al amigo López Siempre lo decimos Entonces Por ahí Algún episodio Que permita Tirar del hilo Alfredo con vos Tuvimos la experiencia De haber tenido contacto Con personajes Como Ugas Como Sergio Moro Y ellos te dicen Que hay un tema De oportunidad Es como que Hay que trabajar Para que esto Pueda hacerse Y de repente Hay una oportunidad En que las cosas Se facilitan Y a partir de ahí Se abre la posibilidad Y otra novedad Pasando de tema Pasando la página De hoy Es que la Cámara De Casación Penal Habilitó El inicio O el arranque Del juicio oral En la causa Chicone Famosa causa Chicone Interesante En donde Un expresidente En donde un expresidente Perdón Vicepresidente Quise decir Quiso Apropiarse De la empresa De fabricar billetes Nada más Ni nada menos Bueno ¿Quién no ha querido Fabricar billetes Alguna vez? Eso es casi Es un instinto Natural del hombre Él estuvo más cerca Que muchos de nosotros Esa es una gran ventaja Yo con la misma idea tuya De la simpatía De Menem Creo que hay que Confiar en que La naturaleza humana Nos lleva a estas cosas No ser tan duro Y mejor no hablar De lo que pasó La semana Estos días Con respecto A la otra causa La del auto De Vuduy Y su mujer Pero eso era una causa Insignificante Porque no era una causa De corrupción Era más bien Un fraude familiar Estamos totalmente De acuerdo Y otro aviso Que quería pasar Aprovechando los pocos minutos Que nos van quedando Es que Esto es a título Informativo Algunos cuantos Contadores públicos Nos están escuchando En este programa Y quería decirle a ellos Y a sus amigos Contadores Que la Corte Suprema De Justicia De la Nación Ha abierto Hace La semana pasada La puesta en marcha De un concurso De peritos Oficiales En materia De anticorrupción Ah que importante Esto es totalmente Novedoso Alfredo No, no es novedoso Para los que estamos En el tema Pero si quería Que obrar Como un despertador Para aquellos Que desconocen Como vos Este tema Y que pueda transmitirlo A sus conocidos ¿Cuáles son las condiciones Para inscribirse? Mirá ¿Ser experto en fraudes? No, no, no Todo lo contrario Vos sabés que al revés En realidad En realidad Este cuerpo especial En el caso De los contadores públicos Porque este cuerpo Pericial No solo tiene contadores Sino lo que Tiene también Un abogado También tiene Arquitectos A que parezca mentira Algo insólito Para que se quieren Arquitectos En un cuerpo Anticorrupción Y bueno Pero Es por profesión La profesión Tiene algo Y después Hay algo Pero además De Vido No es arquitecto Claro Será por eso Y también Formando parte De este organismo Profesionales Y esto sí Es muy útil En estos tiempos Que estamos viviendo Expertos En delitos informáticos Esto es indiscutible Que sí hace falta Ahora Son cuatro Los cargos De contadores públicos Que se están Convocando Para cubrir Y los requisitos De acuerdo A lo que me preguntaba Eduardo Son tener Algunas De las siguientes Especialidades O conocimientos Profundos En materia Por ejemplo Y esto también Tampoco para mí Tiene una justificación Contabilidad internacional Yo digo ¿Para qué Necesita Un contador Anticorrupción Saber de Contabilidad Internacional? Pero esto Diciendo contigo Creo que es importante Bueno, lo podemos discutir Otro requisito Es tener la especialización En temas De administración Pública O sí Algo así O contabilidad Pública Esto parece razonable Tal cual Y alguna otra Especialidad Adicional ¿Hay límite de edad O Quintino De Leche Puede presentarse? No, no hay límite Quintino Pierino De Leche Que nos estás Escuchando Como fiel oyente Podés presentarte Y lo va a ganar Lo va a ganar Es experito Es experito Ahora otra cuestión Hablando de los experitos Del otro cuerpo Pericial ¿Para qué existen Dos cuerpos Periciales Paralelos Más o menos Ocupados De los mismos temas Que es el viejo Que es el viejo Antiguo Cuerpo De peritos Contadores Oficiales De la corte Y a la vez Crearon uno nuevo Con una estructura Nueva Con gente nueva Que se llama Cuerpo de peritos Anticorrupción Que en realidad No tiene una justificación Clara No será la especialidad Bueno Cerrando un poquito Los temas Podemos decir Que se nos fue el tiempo Pero también Que ahora viene El programa Más importante De Ecomedios ¿Por qué? Porque se trata De deportes Y en particular De Vélez Sarfiel No te puedo dejar solo Vélez Radio Con Carlos Martino Diego Gitán Y Tomás Amerio Que ya los tenemos Casi ingresando A la sala Y con esto Nos despedimos Hasta el martes Próximo Gracias A la hora Por tu participación